¿Qué pasó con el amor de ayer? La fantasía y la ternura desapareció Todo el cariño que hoy existió Lo fui desapagando muy suave y letamente Y solo tú te quejas de nuestro ganador Que yo no sigo, que vengo cansada, que te deje sola Ya no me soportas, yo debo de confesarte Y así no puedo vivir Esa forma tuya de trátame, oye, me va a parar Si no, si no, oye, me va a parar Si no, si no, se demoró su momento, tenemos que dialogar Si no, si no, oye, me va a parar Si no, si no, que pasó con lo bonito de nuestro gran amor Si no, si no, escúcheme Si no, si no, ay, mamá Si no, si no, yo tengo que confesarte Que así no puedo vivir Así no, así no, así no, así no Porque así no se puede Si no, si no, si no, se acabó Entonces mamacita dime tú que va a pasar con él Así no se quiere a nadie 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 Entonces oye, esta es la maña Tremendo rumor que te va a dar Porque tú sabes que la maña viene sofocando Y viene con todo Porque tú sabes mami que así tiene que ser Entonces va Entonces mira, entonces mira Dice que la maña está tremenda Y tremendo rumor que te va a dar Yo que no sabe lo entoro ¿Cómo dice? Que no se puede, así no se puede, no No, no, que no se puede querer Que no se puede querer Ay, mujer, dime tú Que no se puede Así no se puede, no No, que no se puede querer Ay, mamá, sinalita, dime tú qué va a pasar con él Que no se puede Así no se puede, no No, no, que no se puede querer La fantasía se perdió, entonces mira Tú y yo Que no se puede querer Yo a lo bonito y lo bello que había de ti yo ya terminó Oye, que esto no es amor, verás que esto no es amor Que no se puede querer Ay, ay, no, 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 no Que no se puede querer La fantasía se perdió, entonces mira Mamita tú y yo Que no se puede querer No se puede querer, no se puede querer Entonces oye Así no se puede querer a una mujer ¿Quién dice que las mujeres son problemáticas? Y los hombres también Entonces mira Conciencia pa' cada uno Entre hombres y mujeres va todo ¡Y va, tamaño! ¡Gracias!